Regalazo el que disfrutamos aquí durante las pausas. Bueno, y esto no ha terminado, porque uno de los grandes misterios es cómo funciona la improvisación. ¿De dónde sale de repente una idea, un chiste, por malo que sea, si no lo tenías pensado? ¿Dónde estaba eso? ¿En tu cabecita? ¿A qué doy miedo? Bueno. Tengo debilidad por nuestro siguiente invitado, porque es un maestro improvisando y viene de vez en cuando al programa y es un santo, además, porque lo puteamos un poquito, pero luego lo disfrutamos. ¡Es Arcano! ¡Vamos con Arcano! ¡Con Arcano! ¿Qué tal? ¡Qué brío, guapo! ¡Un placer! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Arcano otra vez con nosotros! Bueno, he de decir, respecto a tu presentación, que la improvisación nace de la necesidad. Muy bien, tío. Cuando uno está necesitado, es cuando ya estás al límite y dices, aquí hay que improvisar o estamos perdidos. Me gusta eso. Luego tenía un amigo, un locutor muy antiguo, que decía, en realidad es un mecanismo de defensa, porque así llenas y sales. Sí, sí, sí. No vale de nada decir, hay que improvisar, ¡uh, me muero! Hay que acción, hay que pasar a la acción. No puedes pensar en pasar a la acción, hay que actuar. Sí, tú sí que vas a pasar a la acción ahora. ¡Hombre, a eso vengo! Solo una pregunta, cuando te llaman del programa, debes tener memorizado el número, ¿no? Sí, sí, sí. Una vez, ¿qué querrán ahora, no? A ver, hay que reconocer que primero viene un sudor frío. Vale. Pero después viene ese grado de motivación. Vale. Porque además, con públicos como este, que estoy viendo que en este programa... Bueno, vamos a... Necesidad, improvisación, ¿eh? Ahí está, necesidad, improvisación. Me lo quedo, me lo quedo. Me quedo el concepto. Se lo comentaré a Berto en nuestro programa de improvisación de radio, que también es una necesidad. A ver si me llevas algún día, ¿eh? Hombre, por favor. A eso de nada. Cuando quieras. Oye, el reto de hoy. Se trata... Has hecho de todo, has comentado actualidad, te íbamos pasando noticias que tú no conocías. Hoy la movida es, primero que a nivel musical, la banda te va a acompañar, pero cada vez va a tocar más rápido. Bueno, para buscar... Para que tenga vidilla la cosa. Vale, pero ¿hasta qué punto de velocidad llegan? Hasta punto de cocción, yo diría. De cocción de cerebro, ¿no? De cocción neuronal, ¿no? Exacto. A eso estamos llegando. Cocción neuronal, por un lado. En ese crescendo musical vas a ir metiendo improvisación que te sugerirá el público, pero solo con una palabra. Con una palabra me van a lanzar y con eso tengo que improvisar todo. No. Primero una palabra, luego otra, otra, otra. No sé hasta cuántas puedes llegar. Bueno, que tiren y que tiren y que tiremos todos y ya está. Yo cuando vea que te puedes desmayar, por cariño salgo y digo una más. No, no, no. O me paras tú o me para el SAMUR. Ya pararé yo. ¿Sí? Sí, sí. Confía en mí. Vale. De acuerdo, personas preparadas, micrófonos a punto. ¡Venga, vámonos! He de decir que si una rima os gusta, por favor, gritad a lo bestia, ¿vale? Porque de vuestra emoción nace mi creatividad. Entonces, gracias. Gracias. Y si queréis empezamos con la primera palabra. A ver qué... ¿Quién me la da? Aquí. Zaragoza. ¡Uy! Zaragoza. Pues cuando queráis, empezamos. Ok, ¿cómo está toda la gente? Vamos a bailar un ratito aquí para hablar de Zaragoza. Ok. Bien, 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 bien. Es yo, es yo, bien. Voy a empezar con una fácil a ver qué es lo que pasa. Habla de Zaragoza y Zaragoza en mi casa. Pero bueno, sabes que yo lo rimo. En Zaragoza, Zaragoza, ¿tú quieres gozar con un alicantino? Si quieres lo probamos. Por eso me lo aplauden. Porque saben que arcano en realidad no es ningún fraude. Pero bueno, sabes que yo te regalo este presente. No es por menospreciar a Zaragoza, pero que me pasen la siguiente. Reales, reales. Sobre reales. En realidad, arcano lo hace sobre instrumentales. Sobre reales, yo suelto clavadas. Para real, la infanta. Solo sé que no sé nada. Lo siento, arcano abusa. Para reales sí que son reales sus excusas. Pero cuando yo hago improvisaciones, lo primero que hacen es temblar los porbones. Por eso yo rameo. ¿Quién debe reinar un puño arriba? Y que el próximo rey sea Froilán. Y a la mierda, ¿cuál es la siguiente? Ocio. ¿Cómo? Ocio. Ocio. Yo mi ocio no lo transformo en negocio. Pero sabes que yo soy profundo. ¿Te gusta el ocio? Lo pasamos bien juntos. Pero bueno, yo soy un coloso. Cuando me pongo a pensar, yo no estoy ocioso. Por eso arcano habla. Venga, dime, ¿cuál es la siguiente palabra? Panoja. Sobra un poco de panoja. Llama la pantoja y mejor que te lo coja. Pero bueno, ¿quién controla? La familia. Fuyó el perro sola. Ellos seguro que lo controlan. Arcano está improvisando, siempre funciona. Me dan panoja a estas horas. Yo se lo pido a mi madre superiora. ¿Cuál es la siguiente? Métela. Televisión. Tiene enfermedad. Pero bueno, sabes, no puedo parar. En televisión nunca viste mensaje social. En realidad, me fui de improvisar. Mensaje social, además, con el foro mental. Encima, sabes que yo estoy fluyendo, rimando. Y todo el público está aplaudiendo. Por eso se va. Dime la siguiente, ¿cuál enfermedad? No te estoy escuchando. Si quieres amor, eso me pone de buen humor. Pero bueno, arcano lo derrama. Esto es amor. Yo soy muy rápido en la cama. Sabes que lo hago, no es fácil. Esto es amor. Bienvenido a la cantar. Prueba superada. Para lograr. ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Vengo aquí! ¡La banda! ¡Vamos a la buena fuente! Prueba superada, amigo. ¡Wow! ¡Cocción! ¡Cocción neuronal! ¡Cocción neuronal! ¡Cocción neuronal! Ese es un buen título. Perdona que te corte el aplauso merecido. Este es un buen título para un disco nuevo, ¿no? Sí, arcanofet.set. Sí. ¡Cocción neuronal! Es más, esto no estaba previsto. Os podéis sentar. ¿Y si nos vamos con un tema más suave que se llama cocción neuronal? Ah, ¿y qué hago yo? Y los créditos, ¿ya nos vamos? Sí, venga. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Vamos? Sí, ¿tú acabas el programa? ¿Te quedas conmigo aquí dándome un poco de flow? Sí, claro, te doy flow, sí. Venga, va. ¡Cocción neuronal! Y de tanto cocerlo ha nacido un nuevo gallo. Muchas gracias. Aquí toda la gente. Un aplauso para la banda y para Buenafuente. Gracias. Guadalajado. Cop становится un tonal. ¡Io! ¡Adiós! ¡Io! ¡Adiós! CC por Antarctica Films Argentina